Para los participantes del Bailando 2018, el fin de pasado fue Extra Lars. El programa que se vio el viernes al aire se grabó el miércoles, así que muchos aprovecharon para abandonar la ciudad y seguir el consejo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en vísperas del G20. Marcelo Tinelli se fue a Punta del Este con toda la familia y Flor Peña hizo lo mismo, pero eligió una playa de la costa argentina. Junto a Ramiro Ponce de León, su pareja, y sus dos hijos menores, Juan y Felipe, la jurado le sacó el jugo a la arena, aunque el clima acompañó a medias, solazo pero fresco. Fiel a su estilo provocador, Flor mostró las dos partes de su escapada en las redes sociales, la familiar y la hot. Es que si bien hubo tiempo para las fotos de los cuatro, también les dio el gusto a los que la critican y compartió postales de su figura explosiva. Primero, las familiares. Después, la actriz hizo foco en su cola, que desde hace tiempo adornó con diversos tatuajes. Según explicó, decidió volcarse a la tinta cuando detectó que tenía una incipiente celulitis. Hoy, luce varios dibujos tribales y un gran, sello, que reza, pasión. A pesar del tiempo fresco, el clan se instaló en la playa y Flor se lució con algunos pasos en la arena para entretener al más chiquito, que a decir verdad, no se mostró muy conmovido por los esfuerzos de su mamá. El baile también se trasladó al balcón del hotel, que tenía un importante jacuzzi. Flor peña puro baile en el balcón del hotel. Flor también hizo un guiño al poliamor en una de sus fotos. Arena, sol, vos, yo, ano, para, escribió.